La pregunta que me hace está relacionada ya con resolver problemas estratégicos a partir de la visión de un licenciado en administración. Lo que yo puedo responderle es que el profesional LAE, como decimos acá, licenciado en una administración de empresas, está preparado, formado para poder proponer soluciones a problemas estratégicos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en nuestro país. Y desde la facultad, lo que nosotros tratamos, y a través de este evento, es que se dé a conocer lo que hace un licenciado en administración desde los inicios de su carrera, o sea, desde primero y segundo año. Que pueda saber qué puede hacer, fundamentalmente, qué puede aportar a la sociedad y además, qué puede asesorar a los empresarios actuales. El asesor de estrategias, planifica, es otra cosa de lo que puede ser un contador. Sí, tenemos incumbencias totalmente diferentes y algunas que compartimos. La visión de un licenciado en administración es aplicar el proceso administrativo. Es decir, aquello de anticiparse a los hechos. Obviamente que hay técnicas que se van aprendiendo durante el cursado. No somos astrólogos ni nada, ¿no? Sino que se van aprendiendo. La cuestión es después poder aplicarla en diferentes lugares. Porque estamos preparados no solamente para trabajar acá en la Argentina. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos como licenciados en administración. Podemos trabajar en cualquier parte, no necesariamente solo en el lugar. Bueno, la idea del licenciado es precisamente, no es la idea, sino que desde las incumbencias, es la planificación. Ver con qué recursos se van a planificar, cómo aplicarlo. Ahí aparecen las estrategias de corto y mediano plazo. Ir evaluando los resultados, ¿sí? Y ver después las otras soluciones a problemas que se pueden plantear. Es un trabajo que se puede hacer como licenciados solos, en equipo. O bien como trabajos interdisciplinarios con otras disciplinas. Como por ejemplo con los contadores económicos. Que somos los que estamos bajo las ciencias económicas, con abogados. Y otras profesiones que tienen que ver con la parte de personal también, ¿sí? Esto no es solamente aplicado a las empresas. Es aplicado a todas las organizaciones, con o sin fin de lucro. Es más, está dentro de nuestras incumbencias que nos avala el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Para aquellos chicos que están indecisos, estamos ya prácticamente a final del año. Y tienen que decidir una carrera. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría? Bueno, en primer lugar creo que no solamente para los chicos, sino que para todos. Creo que a partir de lo que sería hoy un cuarto año de secundario, creo que ya desde la casa se tiene que ir promoviendo que el chico vea qué es lo que quiere hacer. No solamente con una visión netamente economicista, sino que con una visión de qué aporta la sociedad. Porque a veces se perfila precisamente solo, aparte, vas a ganar mucho dinero. Y a veces no es así. Creo que todos los profesionales que estamos afuera sabemos que cuesta mucho ganar un peso. Entonces creo que eso es lo que se tiene que ver. Eso es por un lado, digamos, que le permita vivir también. Pero yo creo que hay otra parte sumamente importante que tiene que ver qué nosotros hacemos para que la sociedad mejore. Y esa mejora nos va a permitir a nosotros tener mejores ingresos. Creo que desde ahí tiene que partir. Nosotros dentro de la carrera de administración, y muchos años, y hablo ya desde mi propia materia, principios de administración y administración, hacemos mucho hincapié en lo que llamamos valores. No en términos económicos, sino que está referido a lo que soy la responsabilidad social en todas las instituciones, con o sin fin de lucro. Y él tiene que ver con los valores éticos. Y creo que a veces, justamente cuando uno piensa qué hacer por la sociedad, tiene que ver con la parte ética. Y tiene que ver con aquellos compromisos que hacen a la solidaridad, al voluntariado, y tener eso de ver en la otra persona qué podemos hacer en conjunto. Eso es, le digo, le comento esto, porque es parte de lo que nosotros enseñamos en la carrera de administración. Más allá de los números, más allá de lo que es en sí una empresa. Tiene que venir acompañado con ese concepto ético. Si no, la verdad que no solamente para nuestra carrera, sino que para toda la vida, si no está ese respeto, es difícil hacer las cosas.